Dispreso, de Puebla, Manusillos, María Leonardo, Ferro, Esteban de Alvaro, Sonia Espinada, Grima María, José José Juntos, Víctor Rodaliza, Inés Estrella, Adrián Línez, Santiago Reyes, Guarazón, Cristina Gerta, Molina Rópez, Molina Segundo, Santos Morales, Lina Morales, Agaruzales, Pae Pedro, Santo Morales, Pedro Melios, Eva Celaya, Salia Rodríguez, Miguel López, Eferina Lápez, Santos, Guadalajara.